Con muchas ganas, con muchas ansias de que sea el partido, siendo también inteligente cuando empieza el partido creo que podemos hacer un gran juego, jugar bien, pararnos bien, estar bien ordenado. Siempre es bueno seguir con esa racha, ganar, hay que acostumbrarse a ganar, tenemos equipo para hacerlo, se está trabajando para eso, trabajamos muy bien durante todos estos días que estamos en la selección, así que como te digo, esperemos que el día jueves no sea la excepción. Creo que sumando puntos, ya sea uno o tres, creo que va a ser importantísimo para lograr ese objetivo que todos queremos, todo boliviano quiere, así que vamos a ir paso a paso y con mucha humildad. Agradecerle siempre por el apoyo, el día jueves vamos a dejar todo como lo venimos haciendo y esperemos que tengamos un gran resultado para darle una alegría a ellos.